Los hurtos de entidades bancarias se han vuelto un problema para los ciudadanos al momento de recibir su pago o de reclamar algún dinero. El intendente Silvio Alexander Chávez y su grupo de redacción bancaria de la policía les brinda la seguridad necesaria para que usted esté tranquilo y les explica las diferentes modalidades de robo para que usted no caiga en esta trampa. El fleteo, el fleteo pues es muy importante que nuestro amigo de ahorradores acepte el servicio de acompañamiento porque muchas veces se van solos, ustedes no saben quién está ahí atrás suyo o quién están verificando en la fila, quién está retirando dinero, donde posteriormente los siguen y llegando a su residencia los abordan con un arma de fuego y les quitan su dinero. Por eso reitero que la importancia de que acepten nuestro servicio de acompañamiento de la Policía Nacional, no olviden, es totalmente gratuito. Amigos ciudadanos, si usted está próximo a retirar dinero, tenga en cuenta las recomendaciones y el acompañamiento que le brinda la policía para que no caiga en la trampa de los ladrones que están al acecho. Te toca y alza el paquete, entonces te dice amigo, mira, estamos de buenas, entonces te muestro el paquete y ahí encuentras un fajo de billete pero grueso, donde tú miras, eso es mucha plata, entonces nosotros como somos muy ambiciosos, entonces ahí mismo miramos y uff, entonces este delincuente te dice, sabes que más bien quédate con tu dinero, quédate con esto que nos encontramos y a cambio deme lo que lleva en su bolsillo. Y pues entonces ahí mismo nosotros sacamos nuestros 300, 500, 800 mil pesos del bolsillo y se los pasamos a este delincuente. Cuando vamos a abrir el paquete, nos encontramos con la sorpresa de que son billetes de mentiras, billetes hechos como en papel periódico, billetes falsos. Entonces por eso es muy importante que tengan en cuenta y no caigamos, por favor, hoy en día nadie regala nada, ni mucho menos plata. Según el intendente Chávez, hay personas que en la calle se identifican con uniformes de la policía falsos para que usted muestre su dinero y así lograr hurtar sus pertenencias. Nos pueden llamar al 123 o al 321-375-7853, 321-375-7853. De igual forma, cuando usted esté haciendo la fila, también es muy importante que escuche estas recomendaciones, no hable con personas extrañas, porque en cualquier momento esta persona te va a sacar la información de qué usted va a realizar en ventanilla, si vas a reclamar un giro, si vas a reclamar mucho dinero. Entonces estas personas tienen deshabilidad, te sacan la información en cuestión de segundos.